El escritor Manel Raindo Jiménez narra la historia de Moisés, un joven emprendedor que disfrutó de una cómoda y merecida posición hasta que los poderes ocultos decidieron destruir todas sus ilusiones. Desterrado a vivir como un mendigo, supo reponerse a las adversidades y gracias al apoyo de sus nuevos amigos consiguió volver al mundo y delatar a los seres corruptos que le agredieron sin piedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!